Creo que como, ante todo, como reflexión, la trata de personas, la explotación de personas es algo que nos debe avergonzar como personas, como seres humanos, ¿no? Es un tema que habla muy mal de nuestra sociedad, de lo que nos pasa, pero peor también creo es la inacción del Estado frente a eso, porque eso termina siendo una complicidad silenciosa, un segundo maltrato, una segunda explotación, que es la sensación de estar solos en una lucha. Claramente es un tema que está en lo estructural del mensaje que estamos planteando los argentinos, que más allá de los malos entendidos, son horizontes hacia los que caminar, son horizontes a los que tenemos que recorrer juntos e ir caminando, y bueno, en ese sentido estoy convencido que este Consejo Federal va a ayudar en esa dirección.